La Fiscalía General de la República El presidente de la República estuvo ciferando a los cuatro vientos y que en Venezuela había un golpe de Estado y se atrevió a decir que el partido que estaba montando este golpe de Estado y nos calificó como banda terrorista en los medios de comunicación nos responsabilizó a nosotros como voluntad popular y hemos venido a solicitar a la Fiscalía General de la República que nos diga si existe o no un procedimiento contra voluntad popular y nosotros mismos ponernos a la orden de investigar cualquier tipo de acusación absurda que nos quiera vincular con un cambio no democrático en Venezuela Voluntad Popular quiere darle un mensaje muy claro al pueblo de Venezuela y al gobierno nacional Nosotros estamos dispuestos a ir presos si ese es el rol que nos toca hacer para que en Venezuela haya cambio Nosotros estamos dispuestos a asumir los sacrificios que hemos asumido y lo que nos toquen si con ello vamos a contribuir a liberar a Venezuela Dejen la persecución y si nos van a detener nos detienen a todos de una vez porque este Kikirihiki no nos lo vamos a estar calando déjame con una amenazadera cada tres días y cada tres segundos y que lo tengan muy claro Si nos toca ir presos estamos dispuestos a asumir ese sacrificio A mi pueblo del sur y Venezuela he grabado este video para decirles que estoy bien estoy en un lugar seguro reitero que a mi no me van a quebrar en mi moral y mi espíritu de lucha siguen los allanamientos siguen las persecuciones simplemente por dar la cara y por luchar por una mejor Venezuela Hermanas y hermanos la única forma de combatir el terror es en la calle es con determinación este es un pueblo que perdió el miedo Tengan valentía tengan coraje como los dirigentes de voluntad popular que si no tenemos miedo a enfrentarnos a la prisión mucho menos tenemos miedo a enfrentarnos a una elección la última movida es la última movida como los dirigentes no tenemosieres na ya no lo tengo